Ella es Raquel. Hoy no solo encontrará la pieza que busca para su automóvil, recibirá una gran sorpresa, su tarjeta Apimpsate Premia. A partir de hoy con su primer compra, Raquel acumulará puntos para canjearlos por el regalo que más le guste. Pedro compra en Apimpsate todo lo que necesita para los clientes de su taller. Con sus puntos de Apimpsate Premia ganó una tablet para su hijo y está por recibir una nueva pantalla para ver el fútbol con sus amigos y familia. Raúl irá con su novia al cine gracias a los puntos que acumuló hoy con la compra que hizo para surtir su negocio en Apimpsate. Con Apimpsate Premia canjea los puntos que acumules en tus compras por el regalo que más te guste en www.apimpsatepremia.com y recibelo en tu domicilio. Consulta las bases con tu asesora Pimpsa. Apimpsate Premia. Conoce lo fácil que es ganar con tus compras.